Mariachis y cancioneros, todos estaban divirtiendo Ya se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno ¡Voy temblando! ¡Sí! ¡Que se oiga! ¡Que hilo el borracho! Grito de pronto el borracho, la vida no vale nada Y le dice cantinero, mi vida está asegurada Si vienes con esas mamadas, yo te contesto con balas Los dos sacaron pistolas Y se dieron de balazo La gente, torro, chabola Seguían tirando plomazos De pronto los dos caeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y se acabaron dos vidas Por un malentendimiento ¡Voy temblando!